Y al final lo que es hoy Trower y lo que hoy hacemos, somos una plataforma que ayudamos a mantener engaged al usuario final. Le damos a otras empresas, como siempre, a mantener a sus usuarios digitales en lo que necesiten de su servicio. Nuestro norte y lo que nos mueve y por lo que nos despertamos es porque cada granito arena que hacemos mejor en agregar una mejor base de datos, dar un mejor resultado, filtrar mejor. Podemos ayudar a que frenen a los malos de entrar a las plataformas y entonces ayudas a que no le haga fraude a una empresa. Y el enfocarse en el cliente para entender a su usuario, creo que en eso somos muy únicos. Con cada cliente nos sentamos oye, ¿quién es tu usuario? ¿Quién va a tu tienda? ¿A quién le mandas el mensaje? Creo que eso es muy importante. Hola, soy Maite Muñiz, co-founder y CTO de Trower. Estaba entrando Uber a México, Rappi a México y todas estas plataformas de Geekster y Delivery, pero no entendíamos que estas empresas estaban sufriendo de poder contratar a los que nos hacían los deliveries y las entregas. Entonces, en ese momento están de repente los típicos escándalos de fraudes o de cosas más siniestras. Entonces, empieza con esta idea de cómo podemos ayudarle a estas empresas a reclutar, a reducir este fraude en Latinoamérica. ¿Cómo ayudo a que tengan trabajo estas personas que están buscando trabajo? Entonces, el primer consejo es, encuentra a alguien que rete tus ideas. Tú nunca te las vas a ver todas como founder, pero a veces vas a creer que sí. Entonces, necesitas esta otra persona que diga como, oye, Maia, estás loca, ¿sabes? O, ¿por qué no piensas por aquí? O, ¿por qué no lees este otro libro que te va a traer esta nueva idea? Siento que co-founder es importante. El segundo es, no te centres tanto en la idea. Cuando crezcas, créete esta idea de que si vas a querer poder crecer, que puedas irla aumentando en lugar de que tu primera idea sea perfecta porque no lo va a hacer. Entonces, creo que para un emprendedor a veces como que siente que el mundo lo va a juzgar por la perfección. El mundo te juzga porque medio funciona y que lo arregles muy rápido.